¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El fin de semana, Peso Pluma sorprendió a Anita en pleno escenario de Tecate pa'l Norte, pues quiso festejarle su cumpleaños número 31 con un pastel personalizado y unos mariachis para que le cantaran las mañanitas. Y a cambio de esto, le pidió un piquito en la boca, algo que aceptó la brasileña poniendo a gritar a todo el público. Y aunque muchos destacaron que ya se veía venir así como que los intérpretes de bellaqueo hacen bonita pareja, algunos otros se mostraron molestos ante esta situación, debido a que Hassan ya le dio tan rápido vuelta a la página en su historia de amor con Nicki Nicole. Ahora bien, la WP fue uno de los invitados y nominados a los Hair Ready Awards, donde por cierto fue galardonado con cuatro premios, pero fue durante su paso por la Red Carper cuando no pudo evitar ser cuestionado por Anita y cómo se le había pasado el fin de semana, a lo que el intérprete de Laguna se aseguró que todos se la pasaron de lo mejor. Además de mencionar lo importante que fue la presentación de Anita ya que era su primera vez en México. Fue genial, fue su cumpleaños, la pasamos bien. Tecate pa'l norte se la pasó bien y México se la pasó bien. Era la primera vez que Anita cantaba en México y fue genial, declaró peso pluma. Y cuando el reportero le mencionó lo grandioso que fue verlos compartiendo el escenario, también le preguntó si había algo más que una amistad entre ellos. Tengo que preguntarte, solo amigos, dice el chico a lo que Hassan se queda analizando el cuestionamiento por unos segundos, para luego confirmarlo respondiendo, solo amigos, agregando que ella es una gran compañera, ella es mi amiga, ella es una buena amiga, declaró la WP. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.